La séptima edición de La Cerveza ya tiene fecha, será el próximo 14 y 15 de octubre, fin de semana largo. Séptima edición, el 14 y 15, acá en el Parque 2 de Febrero, donde va a haber más de 80 cerveceros artesanales, donde va a haber Fugtrak también ofreciendo sus productos, donde van a estar los tatuadores tatuando en vivo. Vamos a estar también con una exposición de autos antiguos, DJs locales. Así que bueno, una fiesta para la familia. Es importante que el Estado, el sector público, acompañe al sector privado en todas las actividades. Ellos en muchos casos se reinventaron en la pandemia y necesitaban también que le brinden los lugares, las comodidades y el acompañamiento para difundir lo que ellos están haciendo, vender sus productos, que la gente los conozca y la verdad que es una fiesta que fue creciendo muchísimo. Empezamos con 4 Fugtrak, hoy tenemos más de 30 Fugtrak, eran 4 o 5 cerveceros, hoy son más de 80 cerveceros, ya tienen una asociación. Me decía el chico que es el tatuador, que hay más de 500 tatuadores, así que imagínense si esto no da trabajo, si no genera trabajo también y qué importante que es que podamos acompañarlos e incentivarlos a ellos a que sigan en este camino. Dando el anuncio del séptimo festival de la cerveza artesanal, este evento se va a realizar el sábado 14 y el domingo 15 en la pista de atletismo del Parque de Febreros. Vamos a contar, a arrancar a partir de las 18 horas con DJ locales, a partir de las 10, 10 y media de la noche vamos a contar con la presencia del DJ reconocido Nicolás Valorani. Pero también es importante resaltar que va a haber más de 50 cervecerías de toda la región que van a venir a acompañar, va a haber más de 100 estilos de cerveza. También es un evento que va a estar acompañado con toda la gastronomía local, va a haber 29 fustras locales trabajando ese día. También va a haber una exposición de autos y motos antiguas para que los vecinos puedan recorrer. También va a haber más de 150 emprendedores de artesanos y de elaboración propia que van a estar trabajando ese día, así que es una apuesta que nos va a permitir que casi 500 personas estén trabajando de manera directa ese sábado y ese domingo. Que apoyan al sector privado, apoyan a las cervecerías artesanales y sobre todo lo que tiene que ver con estos festivales que generan todo un círculo económico porque la gente que viene del interior, pernocta en la ciudad, consume en la ciudad más allá de lo que es el propio festival, con lo cual hay una dinámica muy interesante en este tipo de eventos, así que la verdad que sí, hay que reconocer que siempre nos acompañan y muy bien, la verdad que muy contentos. Este festival que año a año se viene superando en cantidad de participantes de cervecerías, en cantidad de público, hemos tenido un crecimiento a lo largo de todos los festivales con lo cual nos pone muy contentos y es un desafío otra vez este nuevo festival donde va a haber más de 50 cervecerías, más de 20.000 litros para degustar los dos días, vamos a tener la presencia y el acompañamiento de la Asociación de Fultra, va a haber muchos puestos gastronómicos, vamos a tener DJs locales, así que la verdad que va a ser un festival muy lindo.